Dónde están las guachas que se sacan todo, todo, todo Se sacan todo Dónde están los pibes que se toman todo, todo, todo Se toman todo Todo pa' atrás, todo pa'lante Y que el DJ que tome dos pa'lante Todo pa' abajo, todo pa' arriba Y que se pongan bien locas las pipas Porque esta noche detonamos, detonamos, detonamos Y todos nos tomamos Si te me pegas y yo me pego Sé que te gusta jugar con fuego Si te me pegas y tú me pego De noche detonamos, detonamos, detonamos y todos nos tomamos Detonamos, detonamos, detonamos y todos nos fumamos Esto es una fiesta y revienta Muevelo, súbelo, bájalo Muevelo, súbelo, nena Mueve y menea, mueve y menea La linda y la fea Con el que no tira la sigue Con los pibes Y que la jota nunca se termine Un bajo potente que suene en la pista Para mover el culo y que nadie se resista Todo pa' atrás, todo pa'lante Y que el DJ que tome dos pa'lante Todo pa' abajo, todo pa' arriba Y que se pongan bien locas las tibas Las tibas te ponan y todos se toman Se van hasta el piso Se ponen re locas Se fiestan hasta los dos días Sin pida el alcohol Seguimos de gira Hoy la noche soy La jota soy Por eso hoy mami te doy La noche soy La jota soy Por eso hoy mami te doy Porque esta noche detonamos 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 Y todos nos fumamos Detonamos Y todos nos fumamos Detonamos 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 Y todos nos fumamos Detonamos 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 Y todos nos fumamos Y acá estamos Román, el original Dando clases Junto a You know Funkin y Dago Los expertos Esta es la fusión PRK Records Con Campos Music Detonamos Detonamos Acá estamos Los que más sonamos Nosotros no competimos Nos superamos Y no paramos La noche soy La jota soy Kiki Kikilandia En los controles La noche soy Y la detonamos Wankin Y Dago Pop Music